Transformaciones sociales en el mundo de la posguerra. 2. Estado de bienestar Tras la Segunda Guerra Mundial, varios estados europeos reorganizaron sus economías según el modelo de Estado de bienestar. Su aplicación buscaba, entre otros objetivos, disminuir las desigualdades al interior de la sociedad. ¿Cuál fue uno de los pilares de dicha política? A. La estatización de industrias consideradas vitales. B. La intervención en el mercado estableciendo cuotas productivas. C. La disminución de las tasas de importación de bienes manufacturados. D. La implementación de un sistema de seguridad social universal. Y E. La reducción del gasto en burocracia administrativa. La respuesta correcta es la alternativa D. La implementación de un sistema de seguridad social universal. El Estado de bienestar, como lo dice su nombre, buscó encargarse de las necesidades básicas de la población, tales como la salud, la educación, redistribuyendo las inversiones generadas por medio de la nacionalización y el control de la economía. Transformaciones sociales en el mundo de la posguerra. Dos puntos. Estado de bienestar. Dos puntos. Estado de bienestar. Dos puntos. Estado de bienestar.